Vamos a bailar, oye la A quien a quien no le han dicho, sabes que tus jefes no me quieren ¿Quién dijo yo? A ella, venga, vamos a bailar, oye Te saludo para el estrato de todo su estado Ese grumo, el Luis, ese chico, 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 chico El Funchi y el Gustavo, esa pinche cara de colar Están míticos tratos, ahí debajo, ahí debajo, ahí debajo Ahí debajo, madrazo mi chavo, órale muchachón, órale muchachón Venga, vamos al centro de la pista, vamos a bailar Dicen que yo soy un gran buqueñego Sabroso Y que te busco solo pa' joder Es que jefes no me quieren, mami Joden y joden, no sé lo que quieren Si yo te amo y siempre te amaré Dicen que yo soy un gran buqueñego A la carencita Que soy borracho y un loco también Oye Súper Charly Que no saben que yo te amo A toda mi gente bailadora Mira que bonito, que bonito, que bonito Te llenó la pista Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Para mi gente de la joya Para la banda de la unión De honor, Yuga en México Ay señor Échele sabroso, échele sabroso Dicen que en vez de a ti no me quieren Y yo me abrito y me salgo a beber Dicen que yo soy un gran buqueñego Y que te busco solo pa' joder Oye Joden y joden, no sé lo que quieren Si yo te amo y siempre te amaré A mi gente de Copicletis, Carly Bienvenido Que soy borracho y un loco también Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Y que yo me abrito y me salgo a mi Y que yo me abrito y me salgo a mi Y que yo me abrito y me salgo a beber Siempre no me quieren Dicen que yo soy un gran buqueñego Ay mamita Y que te busco solo pa' joder Y que te busco solo pa' joder Y que te busco solo pa' joder Amigo Fergio Y que yo a ti te busco solo pa' joder Y que yo nunca te dejaré Y que yo me abrito y me salgo a mi Y que yo me abrito y me salgo a mi Si yo te amo y siempre te amaré Que soy borracho y un loco también Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres amor, mi amor, nada ni nadie Esa no es para la organización Spermi Echete Chivas, Echete Chivas Porque eres amor, mi amor, nada ni nadie Esa no es para la organización Spermi Echete Chivas, Echete Chivas Amigo Tivo Tivo Sonido Super Chatly